A ver, último tema que vamos a ver hoy, ¿vale? ¿Tema qué? 14, nuestro sistema defensivo, ¿vale? Chicos, nos quedan tres tutorías hasta los exámenes, la del 2, la del 9, la del 16. Yo sé que necesitaríais 300 más, pero solo tenemos tres, ¿vale? ¿Hay algún tema en concreto que queráis que veamos o que repasemos en profundidad o hacemos un repaso general? El 11, el 12, el 13, el 14. Sí, no estaría mal. El 12 y el 11. 11 y 12, ¿no? Sí. O sea, sensorial y motor, ¿no? Sí, creo que estamos bastante. ¿Estáis más pez? Vale. Entonces, a ver, temas que queráis entonces que veamos, porque así ya los apunto. Os recuerdo un poco los que tenéis que estudiar. Son más largos. ¿Con cuáles nos han? Desarrollo del sistema nervioso. A nivel filogenético u ontogenético. Ontogénico. Morfogenes. Sí. Vamos a ver. El tema 8 es el que es el desarrollo del sistema nervioso a nivel de ontogenesis que un individuo es concebido hasta que nace. ¿Ese quiere revisarlo, sí o no? Vale. El tema 9 es si lo genera el sistema nervioso, como evoluciona el desarrollo del sistema nervioso en las distintas especies. ¿Lo queréis revisar, sí o no? No, tampoco. Vale. El tema 10 es de la sinapsis, la comunicación neuronal. ¿Ese quiere revisarlo? Sí. Vale. Tema 10, sí. Voy a poner aquí. Tema 10. El tema 11 es cómo se utiliza esa sinapsis para que la información entre. Sí. Vale. Tema 11, sí. El tema 12 es cómo se responde a nivel motor y del sistema nervioso autónomo. ¿Lo queréis revisar? Sí, sí, sí. Sí. Vale. El tema 13, respuesta hormonal. No, ese es bueno. ¿Ese está bien? Está. Vale. Y el tema 14 es el que vamos a ver ahora, que es la respuesta. Y une, ¿vale? Que yo creo que si lo vemos ahora va a estar bastante bien. Entonces, la semana que viene revisamos los temas 10, 11 y 12. ¿Qué os parece? Hacemos así un repasillo, pin, 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 de prisa y corriendo. Y nos dejamos liquidados. Y dejamos las dos últimas tutorías para preguntas de examen, baterías de preguntas y tal, no sé cuánto. Bueno, venga, pues ya lo sabemos. Vale. Empezamos. Tema 14. Último tema teórico que se entra en el examen. Que va a ser la psiconeuroinmunología. ¿Qué es esto de la psiconeuroinmunología? Es la respuesta que da mi organismo ante una amenaza, ante un virus, ante una bacteria, ¿vale? De la que se encarga el estudio, esta disciplina de aquí. ¿Por qué? Porque en un determinado momento se creyó que mi sistema inmune era un sistema autónomo. Y después se comprobó, cómo no, cómo que no, cómo que mi sistema inmune estaba condicionado por las conexiones que mantenía como sistema hormonal y como sistema nervioso central. El estudio de esas conexiones que se establecen entre un sistema y otro y cómo responde mi organismo ante las amenazas, ¿vale? Se corresponde con la disciplina de la psiconeuroinmunología, que es la que estudia las interrelaciones que se establecen entre sistema nervioso, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune y cómo todas las interrelaciones afectan a mi conducto. ¿Vale? Bien. ¿Cómo es mi sistema inmune? ¿Cómo está distribuido? ¿Cómo está constituido? ¿Cómo es morfológicamente hablado? ¿Vale? Mi sistema inmune, o la respuesta inmunitaria de mi cuerpo, ¿vale? Está a cargo de unos órganos que se llaman órganos linfoides, que son los que se encargan de la generación de los anticuerpos, ¿vale? De las células defensivas. Yo tengo dos tipos de órganos linfoides. Los órganos linfoides, que llamo primarios, que son el tíneo y la médula ósea. El tíneo y la médula ósea, que son los que se encargan de fabricar esas células defensivas, esas células humanitarias, glóbulos blancos y leucocitos, además de glóbulos rojos y plaquetas que abandonan los órganos linfoides primarios y circulan por mi sangre, ¿vale? Estos son los que generan esas células defensivas. Además de unos órganos linfoides de tipo primario, tengo unos órganos linfoides secundarios, que son ganglios que están distribuidos, ¿vale? Por todo mi cuerpo. Bazo, pélice, amígdalas y ciertos tejidos del tubo digestivo y de los pulmones, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen cuando a mí me palpan aquí? Me palpan los ganglios para ver si hay una infección, ¿vale? Si hay algún tipo de alteración de ese sistema inmune. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? Esos son mis dos tipos de órganos linfoides, ¿vale? Que están generando la respuesta inmunitaria del individuo, que la puedo dividir en dos. Una respuesta inmunitaria, o una respuesta inmune considerada inespecífica, y una respuesta inmune que es considerada específica. ¿Qué diferencia habrá entre una y otra? Que mientras que la respuesta inmune inespecífica no discrimina el tipo de sustancia que está entrando en mi cuerpo y si esa sustancia es nociva o no, en la respuesta inmune específica hay un reconocimiento de esa sustancia nociva. Os pongo por caso un ejemplo. Cuando vimos nosotros las esponjas, el funcionamiento de las esponjas, veíamos que cuando yo le daba un estímulo táctil, la esponja se retraía. Eso es un tipo de respuesta inmune inespecífica. El tipo de contacto que yo le dio a la esponja no sabe si es por una sustancia química nociva o si es una sustancia a lo mejor beneficiosa para ella. Simplemente su respuesta es de retraerse. No hay un reconocimiento específico de los agentes extraños y provoca una respuesta rápida y común ante los organismos invasores. Evidentemente, esa respuesta inmune inespecífica, que es la que no reconoce la sustancia que quiere entrar en mi cuerpo, se da, además de yo como organismo, en los organismos filogenéticamente más antiguos. ¿Qué pasa a partir de los vertebrados? Oye, yo me estoy parciendo sustancias que la respuesta inmune inespecífica está impidiendo que entren en mi cuerpo y que a lo mejor son beneficiosas. Tiene que haber un tipo de respuesta complementaria que me reconozca esa sustancia química y que me sepa ver si esa sustancia química es nociva o no. Esta es la respuesta inmune específica. Aquellas que existe un mecanismo de reconocimiento de la gente extraña y una respuesta concreta es esta. Estas dos respuestas inmunes, tanto la inespecífica como la específica, se pueden dar de manera conjunta. Esta es muchísimo más rápida, esta es muchísimo más lenta porque requiere que yo reconozca en la sustancia química que quiere entrar en mi cuerpo. Y os pongo en el caso, por ejemplo, en mi caso en concreto. ¿Qué pasa cuando yo estornudo de una sustancia química que quiere entrar a través de mi nariz? ¿Vale? Que simplemente la detecto como extraña y que la quiero expulsar. ¿Es una respuesta inmune? ¿Qué? Inespecífica. ¿Qué pasa con mis cejas? Mis cejas están impidiendo que las sustancias químicas que resbalan de mi cabeza o lo que sea entren en mis ojos. ¿Qué pasa con mis pestañas? Esas son barreras físicas que impiden que las sustancias entren en mi organismo. Respuesta inmune inespecífica. Y es automática. A mí me das un soplo de aire en el ojo y mi respuesta es cerrarla. ¿Vale? Pero, complementar a esa respuesta inmune inespecífica, yo como vertebrado superior, tengo una respuesta inmune de tipo específico que hace que las sustancias químicas que entren se reconozcan como buenas o como nocivas. ¿Vale? Esta respuesta que implica que yo reconozca a un agente extraño como nocido, implica que ese agente extraño yo lo catalogue como un antígeno. ¿Vale? Y ahí está la señal del arma. Esa sustancia química que yo tengo dentro de mi cuerpo la tengo que expulsar de alguna manera. ¿Qué pasa si yo catalogo como un antígeno una sustancia que inicialmente no es nociva? ¿Qué se produce? Las alergias. ¿Vale? En las alergias, por ejemplo, al polvo, a determinadas sustancias químicas, a determinados alimentos, son sustancias que el cuerpo no son dañinas para él, sin embargo que mi cuerpo las reconoce como nocivas y las ataca. ¿Qué pasa si yo reconozco como un antígeno, ¿vale? Una molécula propia de mi cuerpo. ¿Vale? Que lo que tengo es una enfermedad autoinmune. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos la diferencia entre uno? ¿Qué pasa con esto? Que mi cuerpo está catalogando como nocivo una sustancia química que no tiene por qué. Bien, porque no le hace daño al cuerpo o bien porque es una propia molécula del cuerpo. ¿Vale? La respuesta inmune específica, que es la que vamos a hablar ahora, se caracteriza por ser específica, reconocer particularmente un tipo de antígeno, por ser ética y por tener memoria inmunológica. Cuando yo soy sometida a un determinado antígeno, ¿vale? Mi cuerpo guarda ese registro, ¿vale? Para poder actuar en posteriores exposiciones. Bien. Vale, vamos a centrarnos en esta respuesta inmune específica. La respuesta inmune específica de mi organismo puede ser de dos tipos. La dada por los linfocitos B o células B y la que dan los linfocitos T o células B. T. ¿Vale? Los linfocitos B o células B se llaman así porque son originados en la médula ósea. Bon-nar. Y el tipo de respuesta inmune específica que dan es un tipo de respuesta inmune que se llama mediada por anticuerpos. ¿Vale? Los linfocitos T o células T se llaman así porque se crean en la médula ósea y consiguen sus últimas características medidas al timo. Y el tipo de respuesta inmune específica que dan es la que se llama mediada por células. Las dos respuestas, la de los linfocitos B y la de los linfocitos T, son respuestas inmunes específicas. Solo que en una utilizo los anticuerpos y en una e en otra utilizo las células. Pero las dos implican que yo identifique una sustancia química como nociada para mi cuerpo. Como si es un antígeno. ¿Vale? ¿Por qué hay diferentes entre unas y otras? Vamos a empezar por la primera, por los linfocitos B o las células B. Los linfocitos B lo que reconocen son antígenos que están flotando libremente en mi torrente sanguínea. Y lo que hacen es destrozarlos por entero. Complejo, antígeno, anticuerpo. Yo tengo un virus que está en mi torrente sanguíneo, llega a los anticuerpos, lo reconocen y lo fagotitan, lo destrozan. ¿Vale? Esto es lo que pasa, por ejemplo, con mi sistema sanguíneo. ¿Qué pasaba con los que yo soy del grupo sanguíneo A? Que tengo, ¿qué? Antígenos A. ¿Y anticuerpos B? ¿Qué pasa con mi grupo sanguíneo B? Que tengo antígenos B y anticuerpos A. ¿Por qué no puedo mezclar esos dos sanguíneos? ¿Por qué no puedo mezclar esos dos grupos sanguíneos? Porque se produce este, esta reacción antígeno-anticuerpo, ¿vale? Que hace que se destroce los glógros rojos, ¿vale? Este tipo de respuesta mediada por anticuerpos, ¿vale? Reconoce sustancias químicas, nocinas, que nadan libremente por mi torrente sanguíneo. Se genera una reacción antígeno-anticuerpos, ¿vale? Los linducitos B reconoce el antígeno, se unen a él activándose y sufriendo sucesivas dimisiones, que dan lugar a dos células. Las células plasmáticas y las células de memoria. De las células plasmáticas se generan, de manera automática y de manera masiva, anticuerpos para combatir esa primera infección que yo tengo, ¿vale? Las células de memoria no producen anticuerpos en este primer ataque. Pero se quedan ahí latentes, ¿vale? Por si hay un segundo ataque del mismo virus, ¿vale? Y ahí es cuando ellos generan de forma masiva los anticuerpos. ¿Lo entendéis? Vale, este tipo de respuesta mediada por anticuerpos, me reconoce las sustancias químicas que nadan libremente. Pero ¿qué pasa si una sustancia química infecta una célula de mi organismo? Si está dentro de las células que componen el organismo, esta respuesta inmune específica deja de ser válida. ¿Por qué? Que tengo que tener una respuesta inmune específica complementaria a esta, que me reconozca que mi célula está infectada. Esa es la respuesta inmune mediada por células. Algunos mi organismo se están rápidamente en el interior celular impidiendo que puedan ser detectadas por los anticuerpos. Por lo que el cuerpo necesita otro mecanismo para detectar esas células infectadas. Estos linfocitos C me reconocen el virus que me infecta las células, y que a lo mejor tiene una parte que cuelga y que está afuera. Y me reconocen ese virus que está afuera, que cuelga de las células y demás, y hace una respuesta complementaria a la que me dan los linfocitos B. ¿Lo entendéis? Ojo, este tipo de respuesta mediada por los linfocitos B, necesita de una ayuda que le diga que ese fragmento de antígeno que sale de la célula se corresponde con una célula propia. necesita de células presentadoras de antígenos que muestran los fragmentos de antígenos a los linfocitos B y entonces unas proteínas específicas que son reconocidas por los receptores de la superficie del linfocito T. ¿Bien? Un tipo de respuesta inmune de este tipo es la que nosotros tenemos, que se llama complejo de mayor histocompatibilidad. que no ser humano recibe el nombre de antígeno leucocitario humano o HDA. ¿Bien o no bien? Entonces, esos son los dos tipos de respuestas inmune específicas que yo puedo tener. Una respuesta inmune específica que o bien me reconoce el antígeno que nada entero en mi sistema sanguíneo, ¿vale? Este tipo de respuesta inmune es la que dan, ¿qué? Los linfocitos B o los linfocitos T. B. B, ¿vale? Esos linfocitos B, ¿qué hacen? Yo veo una sustancia química que es nociva. El anticuerpo se une a ella y la destroza, ¿vale? Y generan dos tipos de células. Células plasmáticas, células de memoria. Las células plasmáticas son las que hacen que en este primer ataque se generen de manera masiva los anticuerpos. Las células de memoria quedan ahí en estado latente y cuando se produce una segunda invasión, cuando se produce un segundo ataque de esa misma sustancia, son las que actúan más rápido. Ya no tiene que haber reconocimiento, ¿vale? Esa respuesta de los linfocitos B solo sirve si yo tengo a los virus, por decirlo así, nadando entero. ¿Qué pasa si hay un virus que ya no nada entero, sino que invade una célula de mi propio cuerpo? Y a lo mejor lo que queda afuera es un fragmento de ese virus. Que los anticuerpos ya no son válidos contra esa respuesta. Entonces, esa respuesta mediada por linfocitos B necesita de una respuesta inmune específica, al igual que la anterior, pero complementaria. Y es la que dan los linfocitos, ¿qué? T. T. Entonces, esos linfocitos T reconocen ese fragmento de virus que sale de la célula. Ojo, pero necesitan de una ayuda. Necesitan de otras células que se llaman... Aquí lo tenéis, chicos. Células presentadoras de antígenos que le digan esto que sale de tu célula, esta que sale de la célula de organismo, es una sustancia extraña que tienes que descubrirla. ¿Bien? ¿Sí o no? Vale. ¿Qué pasará con las células plasmáticas y las células de memoria? Que mientras unas actúan en el primer ataque, las otras quedan en estado latente. ¿Vale? Y actúan después cuando se vuelve a dar... ¿Vale? Ese ataque. Esa es la base de las vacunas. ¿Veis la diferencia? Bien. Habíamos dicho... La base de las vacunas son las células de memoria. Sí. A ver. Las células se ponen... No es la base de las vacunas, sino las células de memoria. ¿Qué pasa con las vacunas? Que siempre es una pequeña cantidad del virus inactivo, por decirlo así. Entonces, ¿qué te libras cuando tienes una vacuna? De ese primer ataque. Que a lo mejor en el primer ataque se generan células plasmáticas y células de memoria. El primer ataque te lo hace una sustancia inactiva. De tal manera que tú ya estás generando células memorias. Y ya te previene para cuando haya un segundo ataque. Una cosa loca esta. No te quiero vacunar a los niños. ¿Vale? Lo que decíamos. Decíamos al principio que se creía que el sistema inmune era un sistema autónomo. Y después se comprobó que no. Que había interacción de mi sistema nervioso con mi sistema inmune y con mi sistema hormonal. Ahora es cuando vamos a ver las interacciones. ¿Qué pasa la manera que tiene comunicarse el sistema nervioso con el sistema inmune? ¿Cómo será? ¿En qué sistema tendrá el endocrino para mandarle señales al sistema inmune? ¿Y qué señales demandará el sistema inmune a los otros dos? ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto cómo determinar los estados nerviosos hace, por ejemplo, que enfermemos. ¿Qué es lo que pasa con vosotros cuando estáis en los exámenes? Que tenéis un estado de estrés sostenido, 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 sostenido. Y de repente termináis los exámenes, os relajáis y os ponéis todos enfermos. ¿Por qué? Porque ahí ya hay señales que le dan mi sistema hormonal y mi sistema nervioso en mi sistema inmune. ¿Vale? Hay una debilitación de ese sistema. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿No lo veis? ¿No hay muchísimas teorías que te dicen y demás y tal? Pues ya sabes. ¿Cómo se comunica mi sistema nervioso con mi sistema inmune? ¿A través de qué? De fibras nerviosas que están inervando mis órganos linfoides. Fibras simpáticas noranerérgicas que hacen sinajes en los órganos linfoides. Es la vía de comunicación entre el sistema nervioso autónomo y el sistema inmune. ¿Sí? Aquí hay una enervación de esas fibras. De esos órganos linfoides. ¿Sí? ¿Cómo se comunica mi sistema endocrino con mi sistema inmune? ¿A través de qué? De las hormonas. ¿Vale? Esas mismas hormonas que libera mi sistema endocrino, mi sistema inmune tiene receptores para ellas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, lo tengo apuntado por algún lado. ¿Vale? Que hacen que esas señales que genera el sistema endocrino sean válidas también para el sistema inmune. ¿Dónde tenéis la prueba? En los momentos sostenidos de estrés, cuando yo libero glucocorticoides. ¿Qué hacen que me bajen las defensas? Efecto, inmunosupresor. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Cómo afecta la actividad del sistema inmune a mi sistema nervioso y a mi sistema endocrino? A través de unas sustancias químicas propias del sistema inmune a través de unas sustancias químicas propias del sistema inmune que se llaman citocinas. ¿Vale? Esas sustancias químicas que se llaman citocinas son producidas por el sistema inmunitario, ¿vale? Y son recibidas por el hipotáneo. ¿Vale? Se llaman de manera genérica citocinas, ¿vale? Pero si tienen distintas nombres, si son producidas por los leucocitos, por los linfocitos, por los monocitos, interleucinas, linfocinas y monocinas. Esta sustancias químicas que es liberada por mi sistema inmune es leída por el centro neurálgico, ¿vale? De mi sistema endocrino. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pues entonces nada, sí. ¿Vale? ¡Ojo! Tengo ahí receptores de citocinas. Esos receptores de citocinas están afectando a lo que nosotros veíamos de comunicación del eje hipotalámico, hipotisario, adrenal del sistema endocrino. ¿Vale? Pues ahí es donde van a parar. ¿Bien? Por último. Mi conducta estará afectada por mi sistema inmune. ¿Y mi conducta afectará al sistema inmune? ¿Qué querés? Sí. Sí. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo estoy enfermo? Que hay una reorganización de mi estado de ánimo. ¿Vale? Dormo más, como menos, etcétera y demás. Hay una reorganización a nivel central del estado multiracional. No me hables, estoy cansado, no quiero comer, no quiero dormir, pim, 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 pim. Bien, esto, ¿vale? Lo que le dice a mi cuerpo es, yo tengo cosas más importantes en las que pensar que si quiero comer dulce o si quiero comer salado. Y estoy luchando contra una enfermedad, ¿vale? Entonces voy a coger todos mis esfuerzos en combatir esa enfermedad y voy a dejar en un segundo plano todo lo demás. ¿Vale? ¡Ojo! Que las citocinas, tan bien, pueden llegar a ocasionar desórdenes psiquiátricos. ¿Vale? Se está relacionando la entalancina 2 con los síntomas depresivos de la entalancina 1 con el aprendizaje y la memoria. Esto todo respecto a mi sistema inmune afectando a mi conducta. ¿Se da también a la inversa? ¿Puede estar mi conducta afectando a mi sistema inmune? Ya vimos que sí, en los estados de estrés, en la ansiedad, en el correr mucho y demás. Pero también hay estados que se llaman de inmunosupresión condicionada. ¿Vale? Donde yo estoy, a través de mi conducta, le estoy diciendo a mi sistema inmune que deje de actuar. ¿Vale? Esto, cuando se trata de enfermedades de tipo autoinmune. Algunos trastornos psicopatológicos están asociados a enfermedades psiquiátricos con estados de inmunosupresión. Y les va a padecer enfermedades. ¿Vale? ¿Y qué pasa con la mayor o menor efectividad para tratamientos de cáncer? Que muchos dicen que el 80% dependen de la actitud que se tome o la efectividad o los efectos secundarios a lo mejor de la quimioterapia están influenciados por eso. Eso es una prueba más de que mi sistema o de que mi conducta está afectando a mi sistema de tipo inmune. ¿Lo veis? Perfecto. Pues nada, si lo veis todo, pues chachipilutia. ¿Vale? Ojo con el estrés. Es otra manera que tiene mi conducta. ¿Vale? De estar afectando a mi sistema inmune. El estrés, si es puntual, a mí me prepara para la acción. Y es bueno. ¿Pero qué pasa si ese estrés es intenso y prolongado? Que afecta a esa respuesta inmune que puede dar mi cuerpo a través de los glucocorticoides. Y afecta tanto a la respuesta inmune específica como a la inespecífica. ¿Vale? Chicos, hijos, no os estreséis. No os preocupéis. La práctica contra los vas a hacer jornadas de veces. No tenéis ningún problema. Bien, pues con esto y un bizcocho nos acabamos los temas. Esto es el tránsito. Os lo leéis, ¿vale? Nos acabamos el tema. ¿Vale? Ya veis que el tema 14 es sencillo, es cortito y demás. ¿Hace falta que lo revisemos? O con esto ya está. Ya está. Linfocitos B, linfocitos B, cuatro chorradas y ya está. ¿Vale? A ver. Exámenes, papaces. Venga, aquí terminamos la clase en 40 minutos, a lo topo. Venga. El 30. Vamos allá. La respuesta inmune específica. A. Se desencadena más rápidamente que la respuesta inmune específica. B. Puede ser de dos tipos. Mediado por antiporpo o mediado por células. C. Desencadena la respuesta común a todos los agentes extraños. D. Desempañamos un papel fundamental en la fase inicial de defensa. La B también es correcta. La B también es correcta. La desempeño un papel fundamental. En la fase inicial de defensa. No, no es la fase inicial, es la siguiente. No puede ser. La B. A ver, pero ante el primer ataque reaccionan las... No, la primera cosa de defensa, tú se refieres la respuesta inmune específica. Esto es después, cuando la gente extraña entra en el cuerpo. Venga. Cuando moléculas propias del organismo se convierten en antígenos que el sistema destruye, ¿estamos hablando de qué? No, 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 no. Se originan en la médula ósea, pero adquieren sus características en el timo, ¿vale? Y reconocen esos fragmentos tan pequeños fragmentos de antígenos que salen de la fibra empezada, ¿vale? Nada, nos vamos a casa, ¿vale? A lo loco. A lo loco. A lo loco. Dígamelo. ¿Qué? ¿Qué?